En la profundidad de la selva colombiana vive Sixto Muñoz, el último sobreviviente de la etnia tinigua. Se la considera muerta por eso, por ser un último hablante, una última persona que es el testigo de toda esta cultura, digamos, y que está en sus últimos momentos el señor lamentablemente y con él se va a ir toda esa historia, todas esas tradiciones. Don Sixto vive solo, tuvo tres hijos que se fueron de su lado y nunca aprendieron su lengua original. Varios factores provocaron la extinción de su pueblo. Primero le ha afectado la época del caucho, donde asesinaron a gran cantidad de comunidades indígenas y ellos también, digamos, están dentro de sus grupos. Después han sido en la época de la colonización, cuando se coloniza esa zona, los colonos que venían desplazados por otros motivos, también desplazan a estas personas y los usan también los indígenas. Y bueno, y también ha tenido enfrentamiento con otras tribus. Las memorias tiniguas están siendo registradas para que no se vayan al olvido. Un cordobés es el encargado de hacer este largometraje, La Última Palabra. Y es un documental experimental que va de observación, digamos. Va a seguir los momentos finales de este señor, va a registrar su modo de vida, las costumbres que aún mantiene, las tradiciones que aún mantiene. Y bueno, poder mostrarlo en su estado natural, poder mostrarle a la gente de esta etnia que no se ha registrado. ¡Gracias!